Iniciando. Tenga a todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile reciban un afectuoso y cordial saludo en esta segunda jornada del ciclo de charlas organizado por la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Autónoma. Evento que lleva por nombre Cultura de Inocuidad en Servicios de Alimentación e Industria Alimentaria, un desafío pendiente y cuya actividad está enmarcada dentro de nuestra campaña Me Cuido, Te Cuido, fomentando hábitos higiénicos en el consumo seguro de alimentos. El día de hoy tenemos el tema Servicios de Alimentación Colectiva en Tiempos de Pandemia, dictado por Gloria Sánchez Sandoval, nutricionista, magíster en Salud Pública, nutricionista clínica del Servicio de Ginecología y Obtetricia del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Explicaré la operatividad de la actividad. Nuestra invitada expondrá y a través del chat, cierto, ustedes pueden ir dejando sus consultas, las cuales serán respondidas al finalizar la exposición. Además, durante la charla aparecerá el link para poder invitarlos a que respondan a una breve encuesta de manera de ir mejorando próximos eventos. Dicho esto, entonces, damos la bienvenida a nuestra expositora. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, hoy, como ya me presentaron, cierto, vamos a hablar del tema de alimentación colectiva en pandemia, ya, donde hoy en día también es algo que vamos a tener que ir socializando mucho más, sobre todo ahora que gran parte, cierto, de Chile está en etapa cuatro y la idea es que sigamos avanzando y no como ha pasado en algunas regiones que han ido retrocediendo. Deja esta pandemia, cierto, cambios en los hábitos de consumo de nuestra población, principalmente vemos un aumento del consumo de productos procesados, cierto, y en unos primeros meses, cierto, de esta pandemia también vimos un aumento en el, en la búsqueda de alimentos no percibidos. Entonces, eso también nos dejó, cierto, que la gente quería prepararse porque no sabía hasta cuándo esto iba a mantenerse. También nos dejó, cierto, un aumento en el consumo de productos ultra procesados, ya, en cuanto a grasas, cierto, saturadas, sodio, calorías y azúcares, que no van en la línea de lo que hoy en día es la epidemia, cierto, de obesidad que tiene nuestro país. Y el otro impacto, cierto, de esta crisis sanitaria que nos dejó es, como vemos ahí, problemas de malnutrición, ya, principalmente porque hubo un aumento del sedentarismo, como producto de la situación que estuvimos viviendo más de un año, y los cambios en las conductas alimentarias que pudimos ver en nuestra población. También se tuvo que asegurar, cierto, el suministro alimentario, en donde el Ministerio de Agricultura, cierto, dio un, un, un espacio principalmente para asegurar esta cadena alimentaria y que bajo la pandemia esto no se iba a interrumpir, ya, entonces eso también dio después un poco de seguridad en cuanto a la alimentación y en cuanto a algunos productos. Aunque sabemos, cierto, que hay algunos productos que, sobre todo en el caso de las legumbres, tuvieron una mayor demanda, eh, principalmente. Y tuvieron que buscar estos suministros en, en otros lados, a nivel más internacional. Nosotros hoy en día tenemos que, eh, trabajar y mirar, eh, la alimentación colectiva desde tres puntos de vista. Primero, los servicios de alimentación, cierto, cómo fue su comportamiento en esta pandemia, donde ellos tal vez tenían ciertos protocolos ya, eh, establecidos, pero, eh, no podemos olvidar que es un virus nuevo, en donde no sabíamos cómo iba, se iba a, a trabajar, ya, en cuanto a los servicios de alimentación. Entonces, eh, por ahí hay que, eh, se tuvo que reestructurar un poco, eh, los servicios de alimentación. Hoy en día, eh, los restaurantes, eh, simplemente en ciertos meses, cierto, cerraron, sobre todo en etapa uno, etapa dos, ya, pero hoy en día, eh, ya están en, la mayoría de Chile está en etapa cuatro y tres, donde la libertad para que, para un buen funcionamiento, cierto, de los restaurantes y otros, eh, expendio de comida, cierto, estén funcionando bajo ciertos protocolos. Y no podemos olvidar, cierto, que esta pandemia también nos trajo otra situación que lo veíamos muy lejana, lo veíamos, eh, que tal vez difícilmente lo íbamos a poder presenciar, pero, eh, no podemos olvidar que entre los meses de abril, mayo, junio, cierto, dos mil veinte y todavía, ya, en algunos lugares, existen ollas comunes, o como también se les quiso llamar, eh, comedores solidarios. Entonces, donde también hay, hay alimentación colectiva y donde nosotros también como nutricionistas tenemos algo que decir. En los establecimientos hospitalarios, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En, primero, buscaron, se buscó un poco de información con respecto a que, eh, cómo era el comportamiento de este virus, cierto, eh, cuánto tiempo permanecía en las distintas áreas, ya, eh, por lo que este estudio indica de que, eh, durante dos semanas se hicieron aproximadamente, eh, muestras, se tomaron muestras en distintos equipos, pasamanos, cierto, eh, los basureros, el piso, la salida de aire y los equipos de protección del personal principalmente para, eh, eh, ir viendo el comportamiento, ya, eh, eh, y este comportamiento reveló, cierto, eh, que este virus permanecía, ya, eh, en ciertos lugares por más tiempo, específicamente, cierto, en el piso, ya por la gravedad principalmente, tenía una alta positividad, eh, más principalmente en la justicia, y que tal vez en aquellos, eh, lugares, cierto, donde, eh, como un, como medicina, cierto, el servicio de medicina, donde tal vez había, eh, estaban presentes en los servicios de aislamiento, pero no con una carga tan alta. Entonces, ¿qué nos indicó, eh, estas, eh, estos estudios que fueron apareciendo de a poco, ya, eh, y que cada día no iban cambiando un poco las reglas del juego? Entonces, nos dejó de que, eh, los objetos, cierto, que más utilizaban también los funcionarios de salud, eh, y que ellos más manejaban, era en estos momentos el mouse de computadora, por lo que, eh, y los basureros, seguido de los pasamanos de las camillas. Entonces, en, en esas situaciones, cierto, se establecieron ciertos protocolos de, de higiene, cierto, de un aseo más profundo, que también nos llevó a tomar, cierto, otras medidas, en que el, este personal, cierto, que trabajaba en las UCI, ya no podía salir, eh, hacia otras áreas. Entonces, como servicio de alimentación y nutrición, tuvimos que trasladar ese servicio a esas áreas, procurando, cierto, mantener, eh, la cadena de alimentación. Ay, no me quiere cambiar. Perdón, tengo un pequeño error, no puedo avanzar. A ver. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para... Seguir avanzando. Son los imponderables, no te preocupes. Sí, sí. Pero no... ¿Ven mi presentación? Ahí sí. Ahí la ven. ¿Ven la presentación? No. Ya. Aquí. Vamos a volver atrás. Parece. Vamos, vamos de nuevo. Sí. Ahora, ¿logramos ver? Ahora, ¿logramos ver? Ahora, ¿logramos ver? ¿Logran ver? Ya. Entonces, como les decía, estos estudios fueron apareciendo cada día más, ya, y sobre todo en aquellos lugares donde ya este virus ya está implantado. Ya, un informe reciente de la Comisión Internacional, cierto, de microbiología para los alimentos, afirma que a pesar de los miles de millones de comidas y envases, cierto, que desde la pandemia se empezaron a distribuir, hasta la fecha no hay ninguna prueba, cierto, de que los alimentos fueran transmisores o la manipulación de los alimentos. Esto fuera una fuente o 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 una fuente de transmisión del SARS-CoV-2. Entonces, eso también vino a dar un poco de tranquilidad a muchas familias. Hay muchas familias que todavía higienizan los envases de alimentos, cierto, pero actualmente esta evidencia nos dice de que no hay una transmisión a través ni de los envases ni en la manipulación de los alimentos. Entonces, eso también es importante que nosotros, cierto, se lo podamos transmitir a nuestra población, ya, porque ellos también, a la población que también trabajamos en forma directa, porque ellos también son parte de esta comunidad. Entonces, la idea también es cuidarse. Obviamente, el lavado de manos siempre tiene que estar en todo momento. Y en el caso de los servicios de alimentación, cierto, que teníamos nosotros para enfrentar esta pandemia y poder trabajar. Pero, al parecer, Chile, cierto, viene trabajando el tema de la seguridad alimentaria ya hace muchos años. Entonces, como que no nos pilló tan desprevenidos en los servicios de alimentación en general, ya, porque nosotros como establecimiento de salud llevamos cumpliendo distintas normas, ya, y otros servicios de alimentación. Tienen que cumplir, cierto, el reglamento sanitario de los alimentos que desde ya, el 97, ha sido muy riguroso, cierto, con la distribución, manipulación y expendio de alimentos. Entonces, en cierto modo, ciertos hábitos que hoy en día tiene la comunidad y que lo adquirió con esta pandemia, los manipuladores de alimentos y en general los servicios de alimentación ya lo llevábamos trabajando hace mucho tiempo. Como el uso de la mascarilla, cierto, el lavado de manos, ya, la cofia, ya, nuestro, nuestro uniforme. Entonces, ciertas acciones que vino a instaurar ya esta pandemia como manipuladores de alimentos en general, nosotros ya lo teníamos trabajando desde el 97, incluso antes. Entonces, esto no vino a instaurar nuevas prácticas, sino que simplemente vino a reforzar las prácticas que ya estábamos realizando y darle simplemente otra mirada. Pero más que eso, no vino a cambiar tanto porque son acciones que nosotros realizábamos en forma casi habitual, ya. Tenemos ahí que desde el año 2015, cierto, se aprueba la norma técnica para los requisitos de aplicación de un sistema de análisis de riesgo y puntos críticos. Tenemos el servicio de alimentación, cierto, la norma técnica desde el año 2005, trabajando en establecimientos de mediana, baja o alta complejidad. Tenemos que en los servicios dietéticos de leche, cierto, y los descentrales de fórmulas enterales, también su normativa propia, en donde también reafirma todos estos comportamientos y estas buenas prácticas. Entonces, nosotros contamos con una agencia chilena, cierto, de aseguramiento de la calidad de los alimentos. Entonces, al tener todas estas instancias para los servicios de alimentación en Chile, fue mucho más fácil implementar todo el trabajo. En los establecimientos hospitalarios, cierto, ¿cuáles eran las recomendaciones internacionales? Ya, en algunos casos, que el servicio que atiende, cierto, a los pacientes debe contar con un área de entrega, ya, un poco más especializada. Debe tener utensilios y bandejas térmicas descartables, ya, todos los alimentos sobrantes y material descartables deben ser manejados como un residuo bioinfeccioso, que eso en varios establecimientos ya se manejaba así, especialmente con otras infecciones o con otras enfermedades, como en la TBC, cierto, que en los establecimientos hospitalarios eso era algo como recurrente, hubo otras patologías. La recolección, cierto, de los alimentos sobrantes y el material descartable que deben disponer de la bolsa roja, cierto, que es para manejo de desechos bioinfecciosos. Si algún miembro del personal, cierto, de alimentación presenta algunos síntomas, debe prohibirse la manipulación de alimentos y esto ni siquiera el paciente o, en este caso, el manipulador de alimentos alcanza a llegar al servicio, sino que muchas veces notifica antes, ya, y el checklist, cierto, que se realiza también al inicio o del ingreso al trabajo también vino a favorecer estos comportamientos. Entonces, muchos de estos comportamientos o estas recomendaciones internacionales, nosotros ya, ya se estaban practicando aquí en Chile. ¿Cuáles son las indicaciones ministeriales? Realmente había muy poco con respecto al servicio de alimentación como tal. ¿Por qué? Porque, como les dije, nosotros tenemos normativas propias de funcionamiento, en donde nuestro objetivo es resguardar la, tanto la calidad como también la seguridad alimentaria. Entonces, bajo esas indicaciones, nosotros ya teníamos ciertos comportamientos y formas de trabajo en que no necesitábamos que nos vinieran tal vez a decir cómo nosotros teníamos que tal vez trabajar, porque ya lo estábamos realizando de la forma correcta. Deberá evaluarse, acá, principalmente tenía que ver con un tema del casino, cierto, en el número de funcionarios que se reúnen en el horario de alimentación, en casinos u otros servicios, flexibilizando horarios y uso adecuado, en este caso, del casino, en donde, por lo menos en nuestro establecimiento, lo que se hizo fue contratar por el tiempo de la pandemia una nutricionista que diera la seguridad, cierto, de que el servicio de casino iba a funcionar, sobre todo en la parte de distribución, porque nosotros ya contábamos con una nutricionista para el casino, en la parte de distribución, asegurarse de que se cumpliera el protocolo, tanto a la entrada, ya, al momento del consumo del alimento, cierto, y al momento de retirarse. Entonces, hubieron estos separadores, ya, de mesa, ya, se eliminaron todo lo que son los utensilios que se pudieran compartir. Entonces, eso también dio seguridad a los funcionarios, ya, de que en el servicio de alimentación, especialmente en el casino, no iban a haber situaciones de contagio. En el caso de los acompañantes, especialmente de los pacientes pediátricos, en donde no podemos olvidar, cierto, que el niño queda cautivo al estar hospitalizado, en donde recibe la alimentación desde el establecimiento, y, dada las nuevas normativas ministeriales, en donde hay programas de acompañamiento, uno de ellos es el hospital amigo, un programa en donde acerca, cierto, la familia al paciente, generando una mejor recuperación. En una de estas instancias, bajo esta pandemia, que se hizo fue priorizar, en el caso de los niños, pudieran tener un acompañamiento diurno y nocturno. Y la idea es que este familiar, cierto, responsable, no estuviera entrando, saliendo del establecimiento hospitalario, sino que pernoctara, cierto, en el establecimiento y el establecimiento debería proporcionar la alimentación a este acompañante, ya, siempre y cuando también los resguardos lo permitieran. Entonces, esas son como las dos indicaciones como mucho más específicas que tal vez se generó con esta pandemia. Y acá tenemos, cierto, una nota del hospital regional Libertador Bernardo Higgins, en la sexta región, cierto, en donde una de las grandes metas con los pacientes hospitalizados es evitar el deterioro nutricional, lo que ellos presentaban en este reportaje. Se preocuparon también de la alimentación, de que esté bajo las normas y las recomendaciones. Y en cuanto a la distribución del alimento, cierto, ellos trabajaron principalmente con envases descartables. Entonces, acá vemos que la supervisión del nutricionista en estas áreas ya son importantes, principalmente cuando hay un conocimiento también de todo el tema de higiene y manipulación de alimentos, en donde también nosotros gestionamos esta calidad, ya, del producto a entregar. En el caso de los servicios de alimentación privados, ya, o los restaurantes, ¿qué tenemos? Acá, tanto en los establecimientos hospitalarios como en los restaurantes, también están las mutualidades a las cuales están a cargo ya las empresas. Entonces, la mutualidad también entregó ciertos lineamientos, ¿ya? ¿Cuáles eran esos lineamientos, cierto? Primero tenemos que identificar cuáles son los riesgos y los peligros a los cuales puede este manipulador de alimentos, cierto, estar enfrentado. En el caso de si yo no cuento con el espacio suficiente para el vestuario, ya, no hay, eso va a depender también del número de manipuladores que tenga el casino o el servicio de alimentación o el restaurante. Entonces, todas estas recomendaciones se tenían que estar identificadas y la idea es que fueran trabajadas también con un especialista, en este caso, que son los prevencionistas en riesgo, ya, establecer el monitoreo, ya, porque no solamente yo tengo que identificar ciertos estos peligros o estos riesgos, sino que también tengo que ir los monitorizando para llevarlos principalmente a cero. Y la idea es que siempre haya un responsable, que en este caso, en la gran mayoría de las veces, es el nutricionista, cierto, el responsable de implementar y sugerir las mejoras, ya, porque es quien que está, quien está más en contacto, cierto, con el personal, ya. Otras medidas a considerar, cierto, lo que hablamos del transporte, la higienización de las manos, que sea permanente, ya, el tema del trabajo en las bodegas, donde se distribuyen los alimentos, ya, como es un ambiente más cerrado, sin gran ventilación, hay que procurar, cierto, el, el, la higienización después del turno, ya, hay que, eh, generar un lavado de manos, correcto, por lo menos de 40, 60 segundos, por la cantidad de personas con la que tiene contacto, cierto, el que está a cargo de la bodega, porque cada vez que llega un producto, cierto, es una persona distinta o es un equipo distinto, quien trae ese, ese alimento, ya, a estas bodegas, en el caso del casino de, de los funcionarios, cierto, que se recomendaba, o que recomendaban las mutualidades, eh, no compartir utensilios de alimentación, u otros, eh, utensilios más personales, que siempre hay una, hay una ventilación necesaria, ya, eh, hoy en día, la, la, incentivar la vacunación, sobre todo en, las edades claves, cierto, entre los 40 y los 60 años, cierto, es fundamental, ya, realizar el automonitoreo de síntomas, que, eh, no porque estemos tal vez en etapa 4, ya, no se deben realizar, porque hoy en día están volviendo el tema de los contagios, principalmente, porque hemos relajado, cierto, estas medidas, que la idea es que las mantengamos siempre, ya, eh, y yo creo que tal vez va a ser una nueva forma de trabajar, ya, en el caso de que un, eh, un funcionario presente síntomas, cierto, eh, la idea es que haya un aislamiento, que uno lo pueda derivar a su casa, y además, informar, en este caso, a la autoridad sanitaria de la situación, ya, la idea es que, este, al hacer el automonitoreo de síntomas, o hacerlo al ingreso, cierto, yo ya estoy previniendo de que haya un, una etapa de contagio siguiente, y que tal vez pueda generar, cierto, que mi establecimiento quede, eh, sin funcionamiento producto de esta situación, eh, entonces, ahí es donde yo tengo que identificar cuáles van a ser mis peligros y mis riesgos fundamentales, ya, eh, se generaron otros protocolos, cierto, eh, desde el, el Ministerio de Salud, en conjunto con otras autoridades, y entre esto tenemos el protocolo, cierto, de manejo, eh, de, eh, el COVID-19 en café, restaurantes o similares, y este, eh, salió hace poco, salió en febrero de, el, de este año, en donde habla principalmente de medidas preventivas obligatorias, como es el uso de la mascarilla en estos establecimientos, el distanciamiento físico, la higienización y desinfección, no solo de las manos, sino del área, del lugar de trabajo, cierto, eh, los elementos de trabajo, y en lo, sobre todo, en los espacios cerrados. Y la información, la idea es que nosotros, eh, tengamos, eh, informado tanto a nuestros clientes, como también a nuestros, eh, nuestros funcionarios, cierto, cuál es el aforo permitido, de acuerdo a la etapa que estamos, cuál es el distanciamiento físico mínimo, en que, que se debe respetar al interior del recinto, cuáles son las obligaciones y recomendaciones, cierto, que si el, este usuario, eh, va a un lugar distinto a la mesa, debe trasladarse con su mascarilla, ya, entonces, todas estas cosas están descritas, y la idea es que no sea solo de conocimiento de, en este caso, el encargado, sino que esta información baje, también, a, a nuestros colabores, colabores directos, cierto, que son, en este caso, los manipuladores de alimento, o los auxiliares de aseo, que también son parte importante en esta cadena. ¿Qué otros protocolos también, eh, se han ido generando? Tenemos un protocolo para manipuladores de alimentos frente a situación sanitaria, cierto, pero este es del año 2020. Ya, vaya para allá, estoy. Eh, procedimientos adecuados relacionados a higiene, eh, y utensilios, cierto, en cuanto a cómo es la dilución, cómo debe ser la dilución de ciertos productos químicos, cierto, y, eh, que la higiene y desinfección, eh, tiene que tener una secuencia lógica, en que, eh, no partamos por el piso, cierto, y después terminemos en el cielo, sino que sea desde el cielo hacia el piso y terminar en los desagües. Entonces, a veces tiene que ver con un poco, eh, la lógica, cierto, del trabajo. Ya, no es solo hacer un trabajo, sino que cuál es el sentido de este trabajo y que tiene un, eh, un conocimiento científico detrás. En cuanto a los procedimientos relacionados con la higiene de utensilios, cierto, e instalaciones, eh, el agua potable, cierto, eh, y caliente, detergente, ya, que son tal vez acciones que nosotros ya realizamos, ya, en la gran mayoría de los servicios de alimentación, sobre todo a los cuales están, eh, están a cargo, cierto, grandes empresas o establecimientos hospitalarios. Pero no podemos olvidar, cierto, que en el caso de los restaurantes, muchas veces no cumplen todos estos protocolos o simplemente no hay conocimiento. ¿Por qué? Eh, porque tal vez a mí se me ocurrió abrir un restaurante, cierto, en alguna situación y, eh, yo tal vez. Paz, me leí en alguna parte el código sanitario hace muchos años atrás, cumplí, cierto, con las normas, pero de ahí no he vuelto a actualizar esos conocimientos. Entonces, hoy en día, cierto, el rubro, eh, tanto de restaurantes, cierto, necesita tal vez un, una capacitación en cuanto a estas áreas, eh, realizadas, cierto, especialmente por aquellas personas con los conocimientos técnicos. Yo sé que hoy en día las asociaciones, cierto, han funcionado mucho más. En base a esas asociaciones hay un mejor flujo de la información, pero la idea es que la información también no solo quede en información, sino que también se ponga en práctica. Este protocolo, eh, también que nos dejó, eh, procedimientos adecuados en relación a la higiene del personal, cierto, ya no podemos dejar ni la mascarilla, cierto, en cualquier lado. Eh, ya no, la mascarilla no va a poder durar en medio día, cierto, o un día entero, sino que ahora, eh, tiene ciertos, eh, controles y ciertos horas de, de uso, ya, eh, porque a veces uno iba a un restaurante, cierto, y la mascarilla era un chiste, ya. Ya, eh, procedimientos adecuados relacionados a almacenamiento de producto, ya, esto también es importante, sobre todo, eh, cuando, eh, en los primeros meses, cierto, se pasó tal vez algún tiempo de, o hubo mucho rumor, cierto, con respecto a la escasez alimentaria, ya, quedando solo tal vez en un rumor. Eh, procedimientos adecuados relacionados a la manipulación de los alimentos, a la higiene de los alimentos, hoy en día, yo creo que el manipulador de alimento tiene un poco más de conciencia con respecto a por qué usar la mascarilla, no es solamente porque yo voy a contaminar el alimento, sino que hoy en día me puedo contaminar, ya, eh, por otros agentes. Y en el caso de los procedimientos adecuados relacionados con la atención de público, cierto, vemos que hoy en día ya no hay un acercamiento, cierto, la idea es que ni siquiera haya plata circulante, cierto, eh, haya estas mamparas entre la persona que, eh, está haciendo caja y el, eh, el usuario, ya, entonces eso tal vez vino a cambiar un poco. Tenemos otro protocolo, ya, eh, con respecto a, eh, medidas preventivas, ya, eh, que este tal vez tiene un poco más de sentido, cierto, en que va principalmente a restaurantes también, y, pero aquí hay tal vez una secuencia un poco más lógica, en qué sentido, en que los, habla de que los servicios de alimentación de menor tamaño, cierto, para, eh, cómo debuzar el casino, cierto, la idea es que permita la higienización si es en sistema de turno, o sea, va a un turno completo, cierto, en el caso de una faena, eh, almuerza, eh, o hace el desayuno, cierto, ese turno se limpia completo y viene otro turno, siempre y cuando el espacio lo permita. Si es de mayor tamaño, cierto, simplemente tengo que ir generando un flujo, cierto, eh, y aseo de mesas y sillas cuando la persona se vaya, eh, al terminar su alimentación. Entonces, y eso tiene que no haber tal vez una persona para un casino, dependiendo del tamaño, sino que tal vez voy a necesitar a dos auxiliares, haciendo ese procedimiento, eh, se suspende, cierto, todo lo que es autoservicio, ya, y se incorporan, eh, sachet en las cafeterías más individuales, cierto, eh, se incrementa la distancia social entre las, entre las mesas, perdón, y muchas veces se reduce a la mitad de lo que anteriormente teníamos, ya, y lo importante también es reforzar la higiene, cierto, tanto del área de producción como de la distribución de alimentos como tal. Y como vemos acá en la imagen, cierto, tenemos el encargado de, eh, hacer cumplir este protocolo al ingreso, cierto, tomando la temperatura, el automonitoreo también. Después pasamos al área de distribución, en donde la idea es que estén las funciones más o menos claras y definidas, y no donde yo pueda encontrar tres, cuatro personas en una misma estación de trabajo, en donde no hay claridad de cuál es la función, siendo que en otro espacio hay, eh, mayor, eh, o no lo están ocupando o hay mayor distancia. Después viene el área, cierto, en donde ingresa este comensal, y donde también es necesario que él cumpla ciertos, eh, ciertas acciones, como es la higienización de las manos, como es, cierto, el control de temperatura, que mantenga su mascarilla hasta el momento de sentarse, ya, e ingerir los alimentos, porque hay muchas personas que creen que ya entrando al casino, cierto, se pueden desprender la mascarilla, ya, y la idea es, eh, cierto, mantener estos puestos, eh, para que no haya un acercamiento, ya, y se pueda mantener, los aforos permitidos, porque la medida en que yo voy sacando, cierto, estas restricciones, y, eh, dejo más libre, eh, en estos espacios, uno por medio, ya, eh, si eso ya no lo voy cuidando, la gente va a ir tomando esos espacios, y me va a ir transgrediendo la norma. Lo otro es la recepción de los alimentos, que, eh, que tengo que tener las normas establecidas, tener un personal ya entrenado, porque la probabilidad de contagio tal vez de esa persona es mucho mayor que el que está tal vez solo en el área de preparación de alimento, ya, porque el contacto con las personas, eh, perdón, es mucho más, eh, eh, constante. en los establecimientos educacionales, también tenemos protocolos de alimentación, eh, pero acá, eh, como esto todavía no, no están en los aforos completos, cierto, hay, todavía no se entrega una alimentación, hay ciertos protocolos que aparecieron el año pasado, pero que no se han vuelto tal vez a actualizar, entonces, eh, tal vez el Ministerio de Educación, cierto, necesita revisar un poco sus protocolos, y volverlos a actualizar de acuerdo a, a lo que tenemos hoy en día, sobre todo en lo que significa una fase 3 y una fase 4, eh, lo mismo pasa con los jardines infantiles, cierto, en donde estos protocolos muchas veces nacieron para, un número mucho menor de usuarios de lo que tenemos hoy en día, y las indicaciones o las recomendaciones fueron tomadas desde, la OPS, cierto, y la OMS, en donde el Ministerio y la Junaef tomaron desde ahí, cierto, la información, siendo que, como Chile, cierto, tenemos mucho más, eh, material, en donde, eh, material bibliográfico, cierto, en donde podemos hacer referente, y, eh, tener mejores protocolos. En cuanto a protocolos de limpieza y desinfección de ambientes, que también tenemos que tenerlo en consideración, cierto, usar siempre, eh, desinfectantes de acuerdo al Instituto de Salud Pública, y esto también es importante que nosotros orientemos, no solo a nuestros jefes, sino también a nuestras autoridades, y a quienes hacen las compras de estos productos, porque muchas veces, eh, se compran estos productos sin, sin saber si están registrados, cierto, y que cumplen con la normativa, y que, y las diluciones, si son las correctas o no. Entonces, eh, ahí yo, más adelante les voy a mencionar algunos casos. Ya, realizar la desinfección según las instrucciones, en este caso de las etiquetas, cierto, utilizando rociadores, paños, o fibra, la idea es que también sean descartables en la mayoría de lo posible. Ya, eh, guardar el desinfectante, principalmente en un lugar seguro, todos sabemos que tenemos una bodega de aseo, cierto, y una bodega de insumos alimentarios. La idea es que en los establecimientos, cierto, de menor complejidad, cierto, o en los establecimientos como un restaurante que está recién empezando, también pueda tener estas indicaciones, y la idea es que nosotros podamos educarlos también en, en esas áreas. Y aquí pasamos a otra de las situaciones, cierto, como yo les dije que hacía muchos años que no se veía en, en Chile, cierto, eh, los comedores solidarios, como aparecieron producto de esta pandemia, porque tal vez sí, en ciertos lugares, cierto, en ciertas comunas, habían estos comedores solidarios, pero eran puntuales, tal vez trabajaban solo el fin de semana, o eran solo en un lugar de la comuna, pero a raíz de esta pandemia, cierto, esto afloró no solo en Santiago, sino que afloró en muchas partes de Chile, como vemos en Talca, Santiago, Valparaíso, ciudades del norte, del sur, entonces esto fue una actividad transversal, algunas con muy buenos apoyos, cierto, y cumpliendo en la gran mayoría de las normas, pero también nos fuimos dando cuenta, que esto también tenía otras realidades de Taras, entonces como vemos acá, en Talca, donde ellas están muy bien equipadas, cierto, cumpliendo, entre comillas, las normas, cierto, pero tenemos al lado, cierto, en donde, en Concepción, cierto, porque esta foto es de Concepción, tenemos que no se cumple toda la norma, lo único que se cumple es la mascarilla, y de hecho, yo creo que si no estuviéramos en esta pandemia, y no hubiera la obligatoriedad de usar esta mascarilla, lo más probable es que esta olla es comune, tal vez, el 90% de ellas no usaría mascarilla, ya, vemos ahí, en la Municipalidad de Santiago, cierto, en donde, tal vez, la intención está de usar un gorro, o una cofia, pero lo vemos que no está cumpliendo la función, ya, está la idea, ya, eh, también vemos en, que muchas de estas ollas se prepararon en, al aire libre, ya, entonces la idea también es nosotros tener una mirada como nutricionista, y que nos encontramos, ya, como nutricionistas, cierto, en marzo, abril, cierto, en mayo, junio, no había muchas recomendaciones, o no había muchos documentos, con respecto a, la forma de trabajar, en este caso, de las ollas comunes, o comedores populares, eh, simplemente afloraron, y se trabajaron, gracias a la buena voluntad, de muchas personas, pero estas personas, eran manipuladores de alimentos, sin capacitación, en la gran mayoría, si nos dimos cuenta, que un porcentaje de ellos, eh, fue manipulador de alimentos, que trabajó, tal vez, en una escuela, y que producto de la pandemia, dejó de trabajar, y lideró este tema, ya, eh, como colegio de nutricionista, al cual pertenezco, eh, me siento, cierto, orgullosa, de haber generado, esta orientación técnica, que fue un insumo, para, muchas, eh, muchas comunidades, en donde pudieron trabajar, eh, ya con un documento, en el cual, eh, podría, podía uno consultar, ¿por qué? Porque estas joyas comunes, como vemos acá, también podían ser una, eh, situación de contagio, ya, porque estas joyas comunes, no vamos a olvidar, que estuvieron en plena pandemia, entre marzo, abril, mayo, eh, junio, julio, con mucha fuerza, en donde un gran porcentaje de Chile, estaba en cuarentena, eh, en donde el testeo, cierto, eh, sobre todo, en, en 2020, en el primer semestre, no era tan masivo, sino que el testeo, solamente se hacía, en ciertos establecimientos, de salud, no es como hoy en día, que se hace un testeo, eh, más expedito, ya, entonces, el gobierno también se fue dando cuenta, de que estas joyas comunes ayudaban, pero también podían generar riesgo de contagio. Entonces, a raíz de esto, como colegio, cierto, eh, generamos este documento, en el cual también, eh, ordena un poco el trabajo, del, eh, de la comunidad, porque acá no solo trabaja una, o dos, o tres personas, sino que trabaja también una comunidad detrás. Eh, en este documento, usted puede encontrar, eh, quién tiene que hacer de líder, cómo se generan las compras, eh, cómo tiene que, eh, hacer este monitoreo, de los síntomas y signos, de, eh, los manipuladores de alimento, de las personas que vienen a buscar su alimentación, también la idea es que hay un registro. Entonces, cómo deben, eh, y la higienización, ya, de, el, del lugar, la higienización, cierto, de los, del área de trabajo, eh, de los utensilios, ya, la preparación de alimentos, todos esos elementos estaban para ayudar y ser, eh, un apoyo a estas ollas comunes. Y, eh, como Ñuble, cierto, tuvimos una linda experiencia en la cual hicimos un nexo entre el colegio de nutricionista y la Ceremia de Desarrollo Social, donde no solo se generó a nivel central este documento de orientaciones técnicas para las ollas comunes, sino que además como filial Ñuble imprimió estos documentos y quería hacer también un aporte. Entonces, en conjunto con la Ceremia, que en ese tiempo era como una de las coordinadoras de la, de los comedores solidarios, generamos una capacitación, ya, en conjunto con la Ceremia, eh, en donde, de acuerdo a los aforos permitidos también, ya, eh, se educaron a, 50 aproximadamente manipuladores de alimento, en donde muchos de ellos tenían algún conocimiento porque habían trabajado en escuelas o en liceo o en algún momento tuvieron un, un, un restaurante o una distribución de comida, cierto, y querían aportar en esta pandemia a través de esa actividad. Otro, donde encontramos tal vez el mayor problema, cierto, era en la dilución de los químicos, ya, eh, y ahí nos dimos cuenta de que gran parte de los químicos que muchas veces compraban, eh, economizando, cierto, muchas veces no venían con la rotulación correcta. Entonces, ese fue un gran tema que nosotros encontramos en distintas, eh, en distintas joyas comunes o comedores solidarios, que era común entre ellos este problema puntual, que era la distribución, cierto, eh, o la dilución, en este caso del cloro, que era como único elemento de desinfección con el cual ellos contaban. Entonces, eh, después de la capacitación, cierto, en algunos lugares tuvimos que ir a ese comedor, eh, porque no solo cubrimos los comedores solidarios, ollas comunes de Chillán, sino que también fue de la región de Ñuble, donde nos tuvimos que trasladar a esos lugares. Y que fue una grata experiencia y, eh, la idea era transmitir, eh, el mensaje, eh, que también acá como nutricionista podemos ser parte, eh, fundamental en esta cadena. Acá les dejo la bibliografía, cierto, para consulta. Y muchas gracias. Les dejo mi postal de la ciudad. Así que, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien completa. Interesante la presentación. Vamos a ver si nuestros invitados tienen algunas preguntas que vamos a revisar el chat. ¿Qué tema del COVID, digo para todo entonces? Sí, así parece. A mí me pareció bastante interesante el tema de las ollas comunes y me surge una pregunta, Gloria. ¿Cómo por ejemplo, cómo ellos fiscalizaban el tema de la preparación, digamos, ambiental para recibir a estas personas? ¿Quién fiscalizaba estas ollas comunes? porque tú bien dices que ellos sanitizaban, desinfectaban, preparaban un poco el ambiente, pero, ¿cuál fue la confianza, digamos, o mejor dicho, ¿dónde estaba la confianza en poder ir, digamos, con bajo riesgo? Sí, lo que nosotros pudimos observar que la comunidad organizada, cierto, en este caso, ellos se organizaron a través principalmente de las juntas de vecinos, en donde las juntas de vecinos tienen en su gran mayoría una sede y esta sede tiene cierto equipamiento. Entonces, bajo ese equipamiento cumplía ciertas normas, porque nos tocó lo primero que hicimos ya antes de llegar y capacitar cierto a estos manipuladores fue en conjunto con la Seremi visitar estos lugares, ya para también tener una base y un pequeño diagnóstico de qué cosas había que darle mayor énfasis y aquellas no, ya. Entonces, y ellos también tenían una, como la Seremi de Desarrollo Social trabajó con ellos, ya ellos también tenían un nutricionista del programa Elige Vivir Sano, que no estaba cumpliendo tal vez la función en esos momentos, y le otorgaron otras funciones que era también el apoyo a estas ollas comunes. También nos encontramos en este diagnóstico en que muchos pidieron asesoría a un amigo que es nutricionista, a un estudiante de quinto año que está a punto de egresar, cierto, entonces uno también valora que la comunidad tome en cuenta esas cosas y que no haya sido solamente no yo lo hago y lo hago a mi manera, sino que ellos también vieron la necesidad de tal vez ser guiados por un profesional en este caso y poder hacer tal vez entregar el mejor servicio. Entonces, yo creo que ahí tal vez deberíamos como sentirnos orgullosos como profesionales, cierto, en este caso nutricionista, porque algo hemos dejado en nuestra comunidad, ya. Ellos nos han identificado no solo como aquel que tal vez le restringe la alimentación, sino que también aquel que le puede orientar con respecto a normativa o recomendaciones de higiene y manipulación de alimentos. Ok. Y por último, cuando tú mencionas el tema de la generación de protocolos, porque si bien el Ministerio de Salud lanza estos planes y estos protocolos orientados a los paso a paso, si bien uno tiene que bajarlos a la central de alimentos, ¿perfectamente un nutricionista puede elaborarlos? La idea es que no es exclusivamente, digamos. No, no, la idea es que baje la información, cierto, y uno lo va adaptando de acuerdo, porque no es, el protocolo en este caso es como tu guía, cierto, y como no hay un protocolo exclusivo para los servicios de alimentación, tú vas elaborando tu protocolo. La idea es que obviamente sea visado por un supervisor en este caso ya o por tu jefe en el caso de los establecimientos de salud, el protocolo que es para el servicio de alimentación debe ser visado por el director ya y en otra instancia, cierto, de acuerdo a quien tenga el mayor rango dentro de ese establecimiento, pero específicamente ya en los servicios de alimentación nosotros contamos con normativa, ya y a esas normativas nosotros tenemos que trabajar en el caso de los restaurantes, cierto, y otros establecimientos ellos se tienen que regir, cierto, por estos protocolos, pero también no podemos dejar de lado, cierto, todo lo que tiene que ver con el reglamento sanitario de los alimentos, que es como nuestra base central. Entonces, habla mucho de la información que está ahí, cierto, está en el reglamento sanitario de los alimentos, y en el hecho principal. Perfecto. Bueno, nos queda más que agradecerte, Gloria, por el tiempo, por tu compromiso con la carrera, por la universidad, agradezco también tu pronta respuesta, sé que estás muy ocupada, así que agradecemos como universidad y varios alumnos que están presentes ahora, y creo que les va a servir de mucho este tema, digamos, de que no solamente un nutricionista trabaja en el área, como tú dices, restringiendo, sino que también hay otras aristas que podemos sacarle provecho, cierto, así que agradecemos en nombre de la carrera, en nombre de la Universidad Autónoma de Chile, tu tiempo, y aprovecho la oportunidad para dejar los invitados para el día de mañana, nuestra última jornada, nuestra última presentación, cierto, donde vamos a tener el tema de la nutricionista e ingeniero en alimentos como agentes de cambio para la cultura de inocuidad. Quiero mencionarles también que esto va a iniciar a las 18.15, ya hubo un cambio de horario por un problema, digamos, técnico de nuestra expositora, así que era de las 17, pero comenzamos a las 18.15, así que los dejo a todos invitados para el día de mañana. Agradezco nuevamente a Gloria, así que esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad como nutricionista y quizá en un tema un poco más presencial. Muchas gracias por la invitación. La idea es que todo lo que conversamos hoy día sean herramientas para los futuros nutricionistas, ciertos futuros colegas que hoy en día estamos viviendo una situación especial, pero que debemos sacar todos los provechos posibles ya para generar ciertas nuevas instancias de trabajo. De hecho, informarles que acá incluso la municipalidad de Chillán contrató nutricionistas para tener una televigilancia y un monitoreo con respecto a las joyas comunes. Entonces, no es algo menor, cierto, que hoy en día nosotros también debemos acercarnos a la comunidad y tener este nexo mucho más fluido, sobre todo con las juntas de vecinos, que muchas veces ellos generan proyectos y necesitan orientaciones nutricionales. Así que muchas gracias y que disfruten la tarde. Ok. Muchas gracias también a ti, Gloria. Así que muchas gracias a todos los participantes. Nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!